Si no es sufrido, no es para América. 3 a 1 gana el conjunto Escarlata Alianza Petrolera y los cuatro equipos del Grupo B quedan en igualdad de condiciones con tres puntos cada uno. Un partido bastante sufrido aquí en la cancha del Pascual, donde también lo sufrieron no solo los hinchas, sino los jugadores en la cancha. A propósito de los hinchas, escuchemos sus reacciones aquí en Tiempo del Hinchas. ¿Qué fue esta victoria de América sufrida? Con sufrimiento y todo, pero vamos con todo. Gracias a la hinchada americana y a todo este equipo, se demostró hoy que América tapa grandes cosas. América demuestra que ganando el Clásico, irá a la final del torneo nacional colombiano. Ganamos, es lo que necesitábamos, ganar gracias a Dios, ¿cierto amor? Ganamos gracias a Dios. Bueno, se imaginaba un partido tan apretado antes del segundo tiempo, porque América en el primer tiempo se vio total dominador. La verdad, no, pensé que íbamos a controlar todo el partido, pero son cosas del juego, ¿no? Ahí, pero ganamos, que es lo importante. La verdad, el equipo excelente, hasta el primer tiempo, de ahí para allá no entendemos los cambios del técnico, es totalmente ilógico sacar los dos centrales. Bueno, pero, ¿qué sensación le dejó un partido tan apretado donde América... ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ...donde la América en el primer tiempo se veía total dominador del partido y en el segundo tiempo cambia. Mi concepto es que si jugamos así, contra el Deportivo Cali, vamos a perder realmente, porque no estamos jugando seriamente. No, yo pienso que la de acá de los dos, de Paz y del otro muchacho, estaban perjudicando el equipo y el equipo estaba muy parado. Se relajó el segundo tiempo y afortunadamente, rematando el partido, es el tercero. Pero, sufrimos, pero contentos. Al parecer, si no es sufrido, no es para América. Sí, sí, yo creo que ya estamos acostumbrados a eso, pero ahí vamos, vamos ganando y eso es lo importante. Demasiado sufrida, pero el corazón lo lleva aquí, que quede sin voz, pero que iba a la mecha, íbamos el domingo a ganarle al Cali. Bueno, se imaginaba un partido tan sufrido, porque el primer tiempo fueron total dominadores y en el segundo tiempo América se quedó. Bajamos la guardia, además hay que darle mérito a la alianza que por algo está en los cuadrangulares y realmente hay que felicitar al equipo que tuvo garra, pero de corazón vamos para adelante, vamos por la 14. ¿Qué te gustó de este América, de esta victoria 3-1 ante la Alianza Petrolera? Que jugó muy bien, pero nos pusieron a sufrir en todo el segundo tiempo. Obvio, papi, aquí es su brazo al final y vos sabes que se llama el rojo, como nunca. Bueno, sin lugar a dudas, Duván Vergara, el figurón de América. ¿Qué concepto te merece este jugador? No, papi, increíble ver como ya es el minuto 91 y sigue corriendo como si fuera el primer minuto, papi, eso es amor por la camiseta, lo bien. ¡El mejor! ¡El mejor! Duván Vergara es el mejor jugador de América, eso está claro. Mejor jugador, 10 puntos, tiene un físico impresionante ese muchacho, excelente. Mucho jugador, pagó la boleta. Muchacho excelente, el muchacho jugó todo el partido, fue en la figura, corrió todo el partido, alma, corazón. Y vía, pues el equipo, y pues esta camiseta, que es lo más lindo que tiene el fútbol colombiano. Tenemos que apoyar, Americano subra, pero tenemos que ganar. El domingo tenemos que llenar este estadio, todos acá, de una, temprano, a llenar y a volverlos nada. América es pasión y al Cali hay que ganarle como sea también. Estoy animado, vamos con todo, a ganarlo, toca, toca. Hay que ganarlo, perrito. 100% hay que ganar el Deportivo Cali, tenemos que trillar, tenemos que trillarlo. Muy bueno, muy bueno el rendimiento de los muchachos. Y esta noche hay que dormir así a felices y contentos, gracias a ustedes.